Muy buenas tardes, queremos hacer del conocimiento de la ciudadanía, de los trabajadores de la educación, de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Matumaxá y del público en general, que el día de hoy fueron atendidos los jóvenes que integran el comité estudiantil de la Escuela Normal Rural Matumaxá, en una mesa de diálogo en la que estuvo presente Secretaría de Gobierno y, por supuesto, la Subsecretaría de Educación Federalizada. En esta mesa atendimos uno de los planteamientos que han venido haciendo a partir del día lunes los jóvenes estudiantes en cuanto al faltante de maestros y personal administrativo en la Escuela Normal Rural Matumaxá. Decirles que este faltante de personal se venía atendiendo de manera interina, con un recurso especial que se viene pagando debido a que una planta de trabajadores compuesta por 66 trabajadores que fueron desplazados de la Escuela Normal Rural Matumaxá y que están ahí a disposición para que puedan ser reintegrados a su centro de trabajo y en ese sentido cobra vigencia el hecho de que con fecha 9 de enero del 2023 el coordinador general de administración de personal nos giró un oficio a efecto de que este personal que se encuentra desplazado pueda reincorporarse o deba reincorporarse a la escuela y así atender las necesidades de la misma. Quiero darle lectura para este documento que dice así, dirigido al subsecretario de Educación Federalizada, el maestro José Luis Hernández de León, donde se nos dice que en virtud de los hechos suscitados a partir del 10 de noviembre del 2016, donde maestros adscritos a la Escuela Normal Rural Matumaxá fueron desplazados mismos que se enlistan y se anexan al presente debido a conflictos internos entre docentes y estudiantes en turno. Tengo a bien solicitar a usted su valioso apoyo para reinstalar a dichos magistrales, esto con el objeto de evitar un detrimento académico a los alumnos, así como posibles afectaciones a los derechos de los trabajadores, que de acuerdo a lo establecido por el artículo 24, fracción cuarta de las Coordinaciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, no deben ser separados del servicio, sino por causa justa. En ese sentido y con la advertencia de la observación que nos hacen de parte de la Contraloría de la Secretaría de la Función Pública, en donde estos trabajadores deben ser reintegrados a su centro de trabajo, esta subsecretaría está procediendo en función a los acuerdos que se han tenido con los propios estudiantes. En la minuta del 10 de diciembre del 2020, se acordó, entre otras cosas, con los jóvenes estudiantes, en relación a este punto, en el tema de la plantilla de profesores, trabajadores, administrativos y de servicios, la Secretaría de Educación se compromete a cubrir el servicio educativo correspondiente a la Escuela Normal Rural Matumaxá a partir del 1 de febrero del 2021 y se reconoce a la Subsecretaría de Educación Federalizada como la instancia normativa con capacidad de regular la función administrativa y académica. Y es precisamente lo que estamos llevando a cabo, regularizar el servicio, algo que los jóvenes estudiantes en esta minuta están firmando y acordando con la autoridad educativa. En ese sentido, con estos acuerdos, pues se está llevando a cabo esta instrucción que se da de parte del área administrativa, de la subsecretaría y con base a la minuta que los estudiantes que forman parte del comité de la Escuela Normal Matumaxá firmaron el 10 de diciembre del 2020. En ese sentido, vamos a darle respuesta a los jóvenes con el faltante de personal que actualmente se venía cubriendo con recursos especiales y que con esta observación de la función pública no se podrá seguir cubriendo con recursos adicionales el personal que ya está destinado para ellos y que habremos en breve de reinstalarlos en la Escuela Normal Rural Matumaxá para que puedan atender todas las necesidades que los jóvenes presentan en este aspecto del área académica. Muchas gracias.